Habitantes de la comunidad La Piedra, en el distrito municipal La Vizca, en Sánchez Ramírez, junto al síndico de esa zona, se mostraron en desacuerdo con un pastor evangélico a quien acusan de querer despojarlos de unos terrenos donados por el gobierno para la construcción de un complejo habitacional. En tal sentido, denunciaron que el religioso, luego de haber hecho la distribución equitativa, ahora pretende quitarle sus propiedades y reasignarlas a otras personas. El problema que se ha presentado hasta ahora en estos momentos es que un pastor llegó y puso los solarios al nombre de él y ahora dice que son de él, no lo quiere dárselo a las demás personas. Le dieron, en el gobierno de Leonel, le dieron el dinero al pastor para comprar este terreno para la gente de la orilla del río principalmente. Entonces, él los repartió, hasta los rifó, no los rifó y ahora hizo otra repartición, ahora los redujo a menos y los que estamos en la orilla del río, a la mayoría nos dejó fuera. Ahora el pastor quiere obligarlo prácticamente a que deslinden y el que no tiene el dinero para deslindar prácticamente le está quitando su terreno. Bueno, yo le pido a Luis Abinader, a nuestro presidente, que por favor venga y haga este apartamento porque aquí nada más se recuerdan de ello cuando el río Camus está botado. De acuerdo al reporte de nuestro corresponsal en la zona, Dauris Reyes, los manifestantes pidieron al presidente Luis Abinader iniciar la construcción de los apartamentos en esos terrenos que fueron prometidos para los damnificados del río Camus. Gracias. Gracias. Gracias.